El 3, 2, 1 ¿Cómo me va a ganar con ese flequillo tía? Dile que no te pere un topo con biopía Con biopía es normal que ya te estrelles Cállate la boca y siempre salto con mis cuellas En tira del ejido y tú eres de Sevilla Y en Sevilla ¿qué le pasa a los reyes? Lo digo por la carretera Cállate la boca pero tienes un problema Que estoy aquí subido es por un motivo simple Por bajar todo te al parque, ser constante y no rendirme Yo no soy de Sevilla, soy de Córdoba tía ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de Almería? Y tan solo me gana si estás en Almería Lo que tú le llamas suerte yo le gano los galías ¿Qué me dicen, bien, hermano? Tu frincha no es para nada En Almería eres Messi rapeándole a la grada Pero fuera él es de este con las piernas amputadas Amputada pero hermano te lo digo Al igual de donde sea, yo soy elegido El karma yo creo que un personaje intervinido Un día te da plantón y otro duerme contigo Amputada no te lo grimo, contestá, que hace así Y tú me hablas de lente Lo viste delante de la gente No insultes a un negro estando el parque almeriense ¿Pero quién te ha hablado del karma retrasado? ¿Esa puta mierda? ¿Tú me has contestado? Sé que me recuerda a un profesor endeudado Porque solo me da cielo si tiene un poli en la mano No me suerte, falacia Y me respondes desgracias ¿Que no te las escribes? Menuda falacia Porque atacas como el Bans y defiendes como el Numancia Como el Numancia, soy Numancia, tengo tabla De base de constancia yo te dejo sin palabras En el instituto te repares la pizarra Llevas cuatro temporadas repitiendo misma barra Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo Siempre es lo mismo, paso de protagonismo Entonces ya lo sabes que es un tema serio La edición tiene sus placeres pero también su precio ¡Tiempo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Qué rica! ¡Hay réplica! ¡Rio, rio, 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 rio! ¡Estoy fuerte! ¡Nueve 30! ¡Chick, chick, 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 chick. En 3, 2, 1 La réplica me la suda, me callando hoy un pu**o estoy Solo en mi manito que soy un bestrois Ah, eres de Sevilla, a no querer de Córdoba Mira la p**a importancia que yo te doy Que no me tires más de mis c**as a chulos Estamos en mi ciudad y de verdad te doy por culo Estamos en mi ciudad y dejo a darle por culo Estoy tocándome en la puerta y tocándome en el perpudo En el perpudo, eh, soy yo compañero que me está contando Yo te falto, tenemos dos terceros, ¿sabes? Tiro de mi ciudad porque yo soy bueno Esto se llama el retorno de Álvaro en Alredo No tiro de un ciudad cojones Quiero a los almerienses y quiero sus cojones Quiero a la gente y también quiero sus cojones Pero no quiero niñazos que manchan sus valores De niñazos y de gente, tengo 17 ¿Y tú cuánto vente cuando tengas facturas y no vienes pendientes? Ya querrás volver a ser este niño inocente Este niño inocente que me dice que sea Me gana facturas que me dice fea No tienes facturas y no tienes ideas No me hables de calle jugando a San Andreas Jugando a San Andreas, sabes que en verdad pues no pasa nada En el San Andreas tú eres Trevor Philly Porque estás en con las tías en una caravana Que les hago con las tías Tú me lo decías A tu novia se la apoyo a toda Andalucía Porque la otra media aún no la conocía A una la conocía Que me estás contando, mi hermano soy la bomba Tu novia vive en Jaén Y no la mando a Cuenca Yo la pongo en Macazorla Mi novia si vive en Jaén De verdad, ella si vive en Jaén Tu novia al panorama ya sabes que la follé Prefiero morirme solo que tener una paciencia Pero no la has clavado Mejor solo que mal acompañado Yo mi novia no la tengo al lado Pero me está follando, el calma es tanto temprano Claro que sí te sigo No te has follado y ahora la consigo Tu novia no está aquí Y te digo porque pido cuando dices que esta casa está con tu mejor amigo ¡Cienzo! ¡Rida, rida, 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 rida! Me lo dais en 3, 2, 1 Pasa el hilo ¡Oye, el mío para Mocieta, por favor!